Mientras tanto yo les platico, en la Sierra de Puebla hay un rincón muy pintoresco, en él el agua de su río y laguna parece ser de tres colores, gracias a la magia de la luz del sol. ¿Quieren conocerlo? Vamos a verlo, esto es Maculquila. A tres horas de la capital poblana se encuentra un lugar mágico, Maculquila, donde el agua brilla simplemente con los primeros rayos del sol. Esta pequeña comunidad de poco más de 50 habitantes se encuentra enclavada en la Sierra Norte y pertenece al municipio de Tlatlauquitepec. Después de caminar aproximadamente unos 50 metros, llegamos al lugar, a la playa de Maculquila, y simplemente la vista es espectacular. Maculquila resguarda la esencia y tradiciones del lugar. Su nombre significa Cinco Cuelites y proviene del náhuatl. Pueden encontrar playas, lugares bonitos, cascadas, hay lugares por aquí, hay un lugar que le decimos el comalito, hay varias. Y es que el río Apulco también es conocido como el río de los tres colores, ya que durante el trayecto van a poder encontrar hasta tres tonalidades, azul, verde y rosa, esto dependiendo de los rayos del sol. El recorrido completo son más de dos kilómetros y tiene una duración de tres horas en lancha. El costo por hora es de 150 pesos. Se pueden realizar actividades como pesca deportiva, senderismo e incluso quedarse a acampar y nadar. Vale la pena, la tranquilidad y la vista, los paisajes vírgenes que te encuentras en este lugar. La gente te garantiza lo que todo turista busca, la seguridad y las experiencias únicas, la comida, la vegetación, la fruta que tú puedes encontrar en este lugar. Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM.